Seguro ya viste o escuchaste hablar sobre Benedetta, la película sobre una monja mística y lesbiana en el siglo XVII. Y si aún sigues con la duda sobre quién era ella en la vida real y todas las polémicas de este personaje, quédate en este video. La película del director neerlandés Paul Verheben es una adaptación del libro de la historiadora Judith C. Brown, quien recreó la vida de Benedetta Carlini con base en archivos hallados en Florencia. Benedetta Carlini se unió al convento de la Madre de Dios cuando tenía solo nueve años de edad y desde el principio presentó múltiples habilidades que la destacaron de entre sus compañeras, pero que también despertaron algunos celos. Benedetta poseía el don de la revelación mística y de acuerdo con los archivos, hablaba con los ángeles y con Jesús, era capaz de tomar la forma de un hombre joven y atractivo y también presentaba señales de estigma. Además de todo, esta monja era muy hábil con la seda y otras actividades manuales. Todo esto la catapultó como abadeza a los 30 años de edad. Pero fue a esa edad que comenzó a tener una serie de visiones en las que hombres trataban de matarla. Pensando que podía estar endemoniada, las demás monjas la asignaron a su celda y aunque dejó de ver imágenes tan violentas, las visiones sobrenaturales no cesaron. Como mencionamos, Benedetta no era muy querida porque muchos de sus actos iban en contra de la iglesia. Como la vez en que organizó una ceremonia para casarse con Cristo ante el convento entero y aseguró que Jesús estaba hablando a través de ella. Incluso dio un sermón amenazando con castigar a quienes no la obedecieran. Pero su mayor escándalo fue su amorío con la monja Bartolomea. De acuerdo con los registros, los encuentros sexuales ocurrían cuando Carlini estaba poseída por un ángel masculino llamado Esplenditelo. Según el relato de Bartolomea, Benedetta lo obligaba a tener relaciones con ella y ambas experimentaban epifanías místicas. Con esta confesión, fue suficiente para que Benedetta fuera despojada de su cargo de abadesa. Su caso llegó hasta el Vaticano y la iglesia decidió sentenciarla a la prisión del convento, donde murió a los 71 años de edad. Autoras como Anne Mater tienen una misión alternativa sobre el caso de Benedetta. En un artículo de 1990, cuestionó la intención de los académicos varones de simplificar las experiencias místicas de Benedetta en su orientación sexual. Más recientemente, Brian Levack analizó el caso de Carlini y otras sobre las supuestas posesiones demoníacas y exorcismos en la época barroca. Levack sostiene que las convulsiones, los trances, las visiones, los gestos y las blasfemias eran solo una forma de rebelarse ante el rol de género que les impuso la sociedad. En fin, una mujer más en la historia universal que por ser ambiciosa, pensar diferente y disfrutar su sexualidad, terminó de forma trágica. ¿Te interesó el perfil de esta mujer? ¿Ya viste la película o planeas verla? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte a Ruido en la Red. ¡Gracias!